¿Qué pasa crack? Soy Bailoke y estamos con un nuevo gameplay de Clash of Lands Y sí, como podéis ver, tenemos un nuevo evento Que esta vez es la trampa de hielo, como podéis ver la acabo de poner No me han atacado ni nada si no lo hubiera mostrado Como podéis ver, el radio de alcance es de dos casillas El tipo de daño es de área El objetivo favorito es cualquiera o cualquier objetivo Y es una trampa, y objetivos terrestres Y también puede ser aéreo Y lo que hace esta trampa es congelar No me acuerdo muy bien por los segundos, pero Lo que hace esta trampa es congelar por un tiempo estimado Como podéis ver, también tenemos el hechizo en la trampa Y el hechizo de Santa, que todavía lo tenemos Estos dos eventos van a durar 9 días y 16 horas, como lo podéis ver ahí 9 días y 16 horas Y después falta el tercer regalo de Clash of Lands Que ya lo veremos también, dentro de nada Cuando podamos poner... Vamos a hacer un ataque ahora mismo, chicos Vamos a hacer un ataque Y como podéis ver, tenemos el hechizo de Santa Ahí a la derecha abajo, si lo podéis ver No sé si lo podéis ver Pero bueno Vamos a ver y vamos a atacar Ya bueno, esto es una muna aldea Esto lo podemos atacar El mudo nivel 1 Esto era bastante... Con mucho... Me he tentado, ¿sabes? Atacarlo Tiramos los magos por detrás de las arqueras y de los gigantes Vamos a tirar unos globos por ahí Me parece Me parece 1, 2 Vale, muy bien Y ahora los barbaritos Primero el hechizo de Santa Ho, ho, ho Feliz Navidad Ho, ho, ho Bueno, la Navidad ya pasó Ya pasó Vamos a tirar los barbarianos ahora Y cuando lleguen los barbarianos Vamos a ver si pueden hacer estragos Vamos a ver Venga va Ahí están ahí Vamos Segunda estrella Estrella que nos llevamos Vamos a ver si podemos hacer el 100% Yo opino que el 100% ya está asegurado Yo pienso que ya está O sea Lo siento amigo Pero te hemos arrasado la aldea Ahí tiene unos regalos navideños de Santa Pero amigo mío Te hemos arrasado la aldea O sea, esto ya Es un no parar Hay globos que se van a la izquierda Las arqueras Y estos barbaros Y estos tres gigantes Gigantes Os vais a quedar con hambre Porque la verdad La verdad Creo que ya hay gente ahí atacando Mira, lo ves Mira, mira dónde están esas arqueras El campamento a tomar por saco ya La verdad Esos cuatro magos También se han quedado Con un poco de hambre Yo no digo nada Pero se han quedado con hambre No, no valoramos Los plans Como podéis ver Ya está Y pues se hace un ataque de la leche Como digo La congelación Congela Durante unos segundos No sé cuántos No sé si son los mismos De Clash of Clans O algo Pero No sé si es el mismo Perdón Si es el mismo efecto Que está en Clash Royale Porque yo no tengo acceso Al hechizo de clonación De hielo Pues porque ¿Sabéis por qué? Pues porque no El hechizo este El caldero No lo tengo mejorado Muy buen nivel Y como podéis ver Tenemos 269 gemas Que las he ahorrado yo Por ejemplo Por ejemplo Yo que sé He estado Lo que tengo que hacer ahora Es que lo quiero ahorrar 1000 gemas Más o menos La verdad Que lo veo muy negro Ahorrar hasta 1000 gemas Pero como podéis ver Mi aldea está un poco mejorada Voy a comenzar a mejorar Los muros A nivel 5 Porque realmente Ya había los muros Nivel 1 Nivel 3 Nivel 2 Hasta los tenía casi todos Nivel 2 Y digo no Esto no puede ser posible Entonces me he puesto a mejorar Y como podéis ver He gastado todo mi oro Y ahora estoy intentando Gastar todo el elixir posible Y bueno